Soy Tito, I hope the game won't get wise to us, veremos holooo, soy Tizo, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo vídeo de The original game, esto no es un juego, ground dimension, dimensión equivocada, y vamos a continuar dentro del juego que no es un juego, vamos por el capítulo 2 parte 3, vamos a dar a continuar, pero antes al cronómetro que va a estar 10 minutos, venga empezamos, hace para unos segundos, continuar, capítulo 2, no me acuerdo cómo se titulaba, me había quedado aquí, que no sabíamos bien qué hacer, así que vamos a volver a poner esto bien, por esta miranda que había que hacer, vale, tenemos que ir donde y aquí el problema estaba, es que cuando le dábamos, no funcionaba, porque se había olvidado antes, era una cosa que me he fijado, vale, ¿qué fue ese sonido, como una vela llamada? creo que vino de este otro dispositivo oh, sí, Mr. Wilhelm me dijo, es un prototipo de la teletrofón de Antonio Muci, te permite comunicar con otra persona de distancia, de instantánea, yo digo, y ¿cuántos de ellos existen? este es el único de su tipo hay un chiste entonces, no es útil no es útil me coca ya, que sale en el vídeo y ahora ya, esto funcionará eh, ¿cómo era el número? 5552368 555 555 5 5 2 3 6 8 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 14 15 16 15 16 15 15 16 16 19 19 18 18 20 colorines que se están aquí ya tenemos la pinta big red bull, like a juicy cherry do you think it will do the trick? let's hope so esto creo que va así lo que soy del truco es de los colores lo tengo que mirar no si ¿estás tratando de pintar la luna yellow? sería más fácil si tuviera una pintura que fuera el color correcto a qué estoy pensando vale y me falta la nieve bueno espero que el juego no llegue a nosotros esperemos y si ahora nos vamos aquí ya estamos ya tenemos la luna llena fíjate tú y nos falta la nieve aquí aquí ice cream maybe it can be used as snow after all it's just water in a solid state but how can we get it? bueno no 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 sí ha no no mike no sí es Él era alergic a cherries. Estoy finalmente libre de esa ridícula de prática. Esta tripulación ha sido más difícil de lo que imaginaba. Mr. Glitch. Dame, ¿tú otra vez? ¿Tú me seguís? Nos fuimos transportados aquí por accidente. ¿Tú? No, no es verdad. ¿Tú probaste el usuario con ti? Tú eres una pérdida en la cabeza. ¿Y te preguntaste por qué te dejaste? No te dejaré de hablar de ella. ¿Dónde vas? Vamos detrás. Acaba de grabar. No va a parar. El pasaje está abierto de nuevo. Vengan, Moms. Vamos a seguir el río de la río. Vengan, Watson. Es probablemente solo un gran insecto flujo. Así, si entiendo bien. Algunas cosas parecen ser afectadas por este fragmento de bug. Es como si regresa a ellos o algo. ¿Quién le importa? Vamos a seguir. No, creo que no sabe. No, creo que no sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no sé qué hacer ahora. Así era lo del... No, esto no. Esto. Que es del... Venía... Estas ruedas venían en el Monkey Island, que es el juego... Es muy parecido al que el juego que están jugando a ese tipo de Monkey Island. ¿Vale, si hago así? Ya me cuadra. No tengo cinco. Tres. Cinco uno, tres, quince. Pues otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes decir eso de nuevo? Nos hemos acabado. No. Ahí, yo solo vi el salón. Lo que significa que aquí estamos diciendo adiós. Adiós, game. Adiós a tu nuevo hogar. Adiós, Rainbow Butterfly. Se desapareció en el fondo. ¿Cómo se podremos seguirle? qué hacemos bueno justo hemos llegado a 10 minutos pues lo que hacemos lo veremos el próximo día lo dejamos aquí justamente porque no habrá grabado justamente ahí espero si no pues lo veremos el próximo día próximo vídeo un poco más así que venga there is no game el próximo día vamos por el capítulo 6 creo gracias por ver el vídeo dale al me gusta comenta a tus amigos y en los comentarios pásate y comparte el resto de vídeos del canal sígueme en las redes sociales y suscríbete muñecosol